¿Qué reportes se tiene y si se han identificado? Sí, muy lamentable lo que sucede en Guanajuato, ya lo hemos hablado durante justo tiempo. Ahora es en Celaya, fueron dañadas tres ambulancias, se están haciendo las investigaciones y hubo personas que perdieron la vida, pero ya hemos hablado de eso. No quiero tampoco que se malinterprete, pero sí hay un problema grave de inseguridad en Guanajuato desde hace tiempo y eso nos afecta. Ojalá y tomen una decisión. Para hacer algo, que vayan latinos ahí, o que vayan los derechos humanos. Porque miren, ayer nada más, que fue un mal día, porque hubieron 81 homicidios. A ver si pones la lámina. Creo que 81, 85. Miren, Guanajuato, de los 85, 15. 18 por ciento.